Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con una gran figura internacional, pero también lo conocemos demasiado en México y sobre todo los americanistas. ¿Cómo estás, Zamorano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer de saludarte. Igual, saludarte, que estés por acá. Nos acabamos de conocer hace, ¿qué? ¿Cuatro minutos? Menos. Cuatro minutos. Menos, pero bueno, primero que todo, ¿cómo estás en este nuevo trabajo? Que muchas veces no tenemos la oportunidad de verte o escucharte tanto en México, porque bueno, tú estás acá en Estados Unidos, pero ¿cómo te sientes? ¿Es más fácil el estar en el micrófono que en la cancha? No, mucho más difícil. ¿Sí? Sí, mucho más difícil. Eso me interesa. Me acabo de decir, estoy como que es más fácil. No, porque a través del comentario, tú tienes que intentar llegar a la gente desde el punto de vista de tu visión, de tu experiencia, de tu madurez, transmitir lo que la gente está viendo. Y eso es muy más difícil. Para mí era mucho más fácil estar en la cancha, jugar al fútbol o algunas situaciones desde el comentario, no las puedes definir en la cancha. Pero estando ahí, sí. Estando ahí en la cancha, yo podía definir la jugada, me sentía mucho más cómodo. Ah, porque entonces lo que me hace ver es que tú físicamente, claro, mentalmente en la cancha, tenés más facilidad que a la hora de comentarlo se te dificulta más. Pero por supuesto, es indudable que cuando tú tienes una conexión con el fútbol desde pequeño, en la cancha cualquier tema, cualquier situación adversa, lo puedes solucionar. Acá desde el comentario tienes que tener la frase justa. Sí, sí, sí. En el momento. En el momento preciso, intentar esa conexión que uno, desde el punto de vista de la madurez que tiene para ver una jugada, transmitirla al que está en la televisión, viéndote. O sea, es muy complicado. No es fácil. Y sobre todas las cosas, muchas veces el jugador de fútbol cree que terminando es muy fácil pararse, comentar. No, es difícil. Encontrar las palabras, uno tiene que tener la visión, la misión de ser súper cercano al comentario, porque muchas veces la parte técnica no es tan importante como el mensaje que tú quieras entregar más cercano. Que a lo mejor te equivocaste y dijiste otra cosa totalmente distinta. Es que claro, por eso es complicado. ¿Te tocas un poco el corazón al momento de decir algo de algún delantero o no? Yo trato desde el punto de vista del comentario ser, si tengo que criticar a alguien, la crítica constructiva. A mí me gusta la crítica constructiva. No soy de las personas que genera cierta empatía con los destructivos. Me parece que soy siempre de construir algo y, de hecho, en mi carrera como futbolista tomé muchas veces estas críticas constructivas que, al fin y al cabo, te hacían mejorar. La crítica destructiva me parece que no va con mi manera de ser. Por eso, a ver, cuando un delantero falla un gol y a lo mejor la percepción de otra gente es decir, ¡qué malo! ¿Cómo va a perder ese gol? Y yo voy del tema, ¿sabes qué? Tanto que le están pagando. Fíjense, fíjense a la hora de pegarle a la pelota, le perdió la visión. Le perdió esa conexión con la pelota y por eso falló. ¿Me entiendes? O sea, voy a la construcción en vez de la... Y yo creo que a ti mejor que a cualquier persona que podría preguntarle, y es que tú viviste eso cuando estuviste en Europa, ¿no? Te atacaron mucho, se te atacó, se te criticó mucho en algún momento, incluso hasta dentro del mismo equipo, ¿no? Que a lo mejor no eras la persona ideal o el delantero ideal. Y este periodismo ha ido aumentando, a mi parecer, en el mundo, como que este tipo de entretenimiento de reventar al jugador cada vez es mayor. ¿Era más fuerte en tus tiempos o ahora? Este tipo de personajes de, es que Zamorano tal, 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 tal. Yo creo que es como, no sé, yo creo que tiene que ver con las formas de ser de todos los países. Yo creo que en todos los países existe gente constructiva y gente destructiva. En todos los países existen los periodistas que de alguna manera tú puedes garantizar, que te pueden ayudar desde el punto de vista del comentario, y otros que te van a destruir. O sea, en mis tiempos como el de ahora, siempre han habido esas personas que trabajan en televisión que llevan una manera de ser, una manera de transmitir, que es hablar. Yo digo, yo digo no mal, porque al final, pero sí, con un comentario. No, sí, mal. O sea, con un comentario, si tú eres débil de personalidad o débil de carácter, te puede, te puede doler muchísimo. Por ejemplo, no había un chiringuito en tus tiempos. Imagínate el chiringuito en tus tiempos. No había un chiringuito, pero sí había un José María García, que tenía un programa desde las 12 de la noche y se dedicaba simplemente a tratar de, no solo a los jugadores, a los directivos, a todos. ¿Te tocó? ¿Te tocó alguno de mis comentarios o no? Pero de cierta manera, ¿sabes qué? Mi vida ha sido una constante renovación, una constante, un espíritu de superación. Entonces, cualquier crítica me entraba por acá y me salía por acá. O sea, al contrario, me daba muchas más ganas, mucha más fuerza para seguir construyendo mi futuro. O sea, en ese aspecto yo siempre fui un hombre muy duro para poder asimilar, de cierta manera, estas críticas que llegaban de afuera. Te motivó mucho estas críticas y en algún momento también comentabas, ¿no? Que eras físicamente muy delgado y eso te reventaba, ¿no? Y te pusiste a entrenar. Bueno, a mí me echaron de Colo-Colo por ser chico y flaco, o sea, imagínate. Y a lo mejor un chico de 13 años, de 14 años como tenía, se podía echar a morir. Yo no, yo al contrario. Yo intenté trabajar, intenté luchar para cambiar esa opción. Y al final creo que no solamente la cambié, sino que al contrario, le demostré a esa persona que podía. Yo creo que en cada situación adversa, yo creo que uno puede encontrar una oportunidad como para poder mejorar, para poder construir mejor tu carrera. Yo siempre digo que uno es el propio arquitecto de tu vida, que creo que no tiene que venir absolutamente nadie a decirte si eres malo, si no puedes, sino que al fin y al cabo yo creo que cuando uno tiene la cabeza súper centrada y súper claro que no hay otra manera de llegar al éxito que el trabajo, que el esfuerzo, que la lucha, que la entrega, que la disciplina, el compromiso, yo creo que muchas veces sales victorioso. Me dio mucha curiosidad ese dato tuyo, que tú eres una persona, pues sí, muy espiritual, muy de motivación, muy mental, más allá de lo físico, pero lo físico lo tuviste que trabajar. Incluso hay esta información de que tú incluso fortalecías los músculos del cuello. ¿Hacías cuello? ¿Cómo se hace cuello? ¿Sabes qué? Mira, desde pequeño, muchas veces todos, y tú a lo mejor desde el punto de vista personal también lo tienes, porque tienes esta virtud de transmitir lo que tú sabes mejor hacer. Yo tenía la virtud del cabezazo. Sí. Entonces hubo un entrenador que a mí me dijo, tú con este remate de cabeza, con esta elevación que tú tienes, tú vas a ser muy grande, pero tienes que trabajarlo. Claro. Y entonces, claro, él me dio señales. Primero la trabajaba en mi casa, me acuerdo que tenía una flor, mi mamá, que colgaba de una lámpara todos los días cabeceando. Ok. Hasta que rompí la lámpara y ahí se acabó. Y después me quedaba una hora, dos horas, después de cada entrenamiento, centro, remate, cabeza. Me acuerdo que muchas veces en Chile existían estas pelotas que con lluvia se transformaban en una pelota de peso. Sí, sí, sí. Porque no son como las pelotas de ahora, que son pelotas de cuero canguro o de cuero que no pasa nada con la lluvia. Pero en esa época llovía y se ponía, pesaban dos kilos más o un kilo más. Claro. Entonces, y me quedaba. Y entonces ejercitaba mucho el músculo del cuello porque, ¿qué me pasaba? Yo soy muy con textura delgada, pero, por ejemplo, a la hora de hacerme un traje, de aquí era muy flaquito, pero de camisa tenían que subirme el... Porque el cuello lo tenía muy, claro, el cuello tenía muy desarrollado. Y era eso. El remate de cabeza tenía esa virtud que podía desempeñarme en el mundo como un gran rematador de cabeza y así fue. Y gracias a eso llegaste a lugares, pues, Europa, en Italia, en España, fuiste a México. Sí. Y una de las cosas que dijiste, y fíjate, me acuerdo tan bien porque yo nunca había visto a la América campeón hasta el 2002, ¿no? Entonces, recuerdo que en esos tiempos la América, pues, también desembolsaba y, pues, traía estrellas, ¿no? O sea, había estrellas y, pues, tú eras la estrella y, como muchos jugadores lo han dicho, ¿no? Si no eres el primero que lo dijo, pero sí que lo cumplió, dice que tú no te ibas a ir de la América... Sin ser campeón. Sin ser campeón. Sí. Llegas al Cruz Azul, estarías jugando hasta hace dos años. Bueno, pero imagínate lo que significaba para mí, porque yo sí, si bien es cierto, sabía un poco el América, que era el único equipo que yo conocía en el extranjero, pero yo no sabía que el América era campeón 13 años. Entonces, en esa conferencia de prensa, cuando yo me bajo del avión, en el aeropuerto la hice, y me acuerdo que me preguntan qué venía a hacer a México, o sea, teniendo una carrera 13 años en Europa, en el Real Madrid, Inter, Sevilla y todos los otros, y yo dije, yo vengo a ser campeón. O sea, yo no, para mí mis límites no tienen que ver, yo no les voy a decir, no, vengo a esforzarme, vengo a tratar de hacer gol, no, yo vengo a ser campeón. Y Paquito Reyes, que era el jefe de prensa de la América en esa época, me dice, no somos campeones hace 13 años, me dice. Entonces yo le digo, yo no me voy a ir de México sin ser campeón en la América. Y así fue, después de 13 años, vestimos el país de amarillo, y con una alegría inmensa. Imagínate, yo tenía ya 33, o sea, para mí era un título maravilloso, después de 13 años de jugar en Europa, y en los clubes más grandes del mundo, llegar a la América, para mí era un desafío especial, y creo que no me equivoqué. ¿No te arrepentiste? No me arrepentí, creo que fueron dos años extraordinarios, y en un club que me di cuenta de su grandeza, la grandeza que tenía en la América. ¿Y este equipo del Tano cómo lo ves? Lo veo para campeón, creo que tiene ese espíritu, creo que tiene esa hambre para poder ser campeón, creo que está jugando de manera espectacular, creo que el Tano encontró esa forma de llegar muy bien a los jugadores, transmitir su mensaje, transmitir su filosofía. Es muy difícil de encontrar puntos débiles en esta América, yo veo más fortalezas que debilidades. Creo que no es fácil hacer 11 goles en una eliminatoria. Entonces creo que va por buen camino. Lo que sí, y me parece extraordinario lo que está haciendo el Tano, no se ha ganado nada. El equipo está bien, el equipo mantiene los pies sobre la tierra, y yo creo que va a llegar a la final. Ahora todos sabemos que en la América, si no eres campeón, es un fracaso. A mí me lo dijeron cuando llegué, entonces con mayor razón yo creo que hoy día, en la América tiene pinta de campeón, pero bueno, todavía quedan varios partidos y hay que ir paso a paso. Claro, y varios jugadores todavía están ahí en la disputa por un lugar en el Mundial, en Qatar 2022. Tanto de Pachuca, de América, de Rayados, Toluca, igual no hay tantos jugadores que estén en eso, pero están con una gran posibilidad de ser o titulares o tal vez quedarse. Por eso va a ser unas grandes finales, y a eso voy, a los Mundiales, que tú tuviste chance de ir a un Mundial. Chile tiene una confederación difícil, es muy difícil pasar, y te tocó ir a un Mundial. ¿Cómo es esa sensación de poder, después de luchar tanto, poder ir a un Mundial? Lo máximo, creo que cuando uno comienza a jugar al fútbol, lo único que quiere, primero jugar en tu equipo, que eres hincha de toda la vida, y después vestir la camiseta de Chile, la de tu país. Y con mayor razón, si tienes la posibilidad de jugar un Mundial de fútbol, imagínate lo que eso significa. Para mí, lo más valioso que me ha pasado en mi vida, jugar un Mundial por mi país, cantar un himno patrio, en un Mundial, con la mano en el corazón, llevando el brazalete capitán, para un jugador es lo máximo. ¿Lloraste? Yo creo que la emoción de cantar ese himno se ve reflejado en las imágenes que existen en ese momento, y como, claro, yo el inicio de ese Mundial, yo junté a todos mis compañeros en mi pieza, cuando íbamos a debutar con Italia, y les dije que en realidad había mucho temor por jugar contra Italia ese primer partido, yo jugaba ya en el fútbol italiano, y les dije, en el fútbol no existen los extraterrestres, me parece que si nosotros luchamos, podemos hacerle partido a Italia, y estoy convencido de que este Mundial va a ser grande. Ahora, para todos los que estábamos ahí, era nuestro primer Mundial, y teníamos que jugarlo como si fuera el último Mundial. Y así lo hicimos, creo que marcamos un poco el camino para esta hermosa y extraordinaria generación dorada que vino después, y que a la larga nos han dado muchos éxitos, pero en definitiva, lo que te quiero decir, las emociones que uno vive jugando un Mundial son fantásticas. Y supongo, supongo que aparte de ser un equipo que, como dices, se concentraron para estar en ese primer partido, y luego jugar el segundo como nunca, y el tercero como si fuera el último, y luego pasar, y que pase lo que pasó, que tres veces los ha eliminado Brasil. Sí, creo que ese Mundial era... En ese y otras dos que no estuviste. Sí, ese era el Mundial, sí. ¿Qué pasa en ese partido? Realmente pasar a cuarto y que te toque Brasil... Exacto. Es terrible. Justo creo que es el mismo... Y no solamente en Mundial, en Copa América también nos ocurrió. El sentimiento es el mismo con los mexicanos, porque también le ha tocado contra Brasil, y nos eliminan, o Argentina, ¿no? ¿No? Imagínate eso. Sí. A ver, yo creo que en la vida, y también va el fútbol, yo creo que no existen imposibles. Creo que uno... Cuando tienes un día bueno, tienes la capacidad de ganar a cualquiera. Ok. Pero lamentablemente Chile, cada vez que topamos con Brasil, nos quedábamos afuera. Ok. Nos pasó muchas veces. Y eso también tiene que ver un poco con la parte mental. Es lo que iba, es mental. Y al final, resulta que cuando te enfrentas a los mejores del mundo, entra mucho en juego la parte mental, y hay muchos que no están preparados. Claro. Entonces, ahí terminas por, al final, perdiendo y siempre quedando afuera. Por lo mismo que dices, es una generación que ustedes pusieron los cimientos, y después viene una generación que gana la Copa América, que hace un gran papel, y les vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y yo veo similitudes con México. ¿Y si es mental, entonces? Yo creo que sí. Ok. Bueno, aparte, hay un tema futbolístico también, ¿no? Ajá. A veces, en un momento, el tema que tiene que ver con la importancia de muchos jugadores tener la experiencia de jugar en alta competitividad, eso te da la facilidad para afrontar este tipo de circunstancias con mayor envergadura. Ok. Si tú ves el Brasil que jugamos nosotros, el Brasil de ahora y el Brasil de siempre, o sea, tienen esa capacidad para que todos sus jugadores jueguen en el extranjero, en alta competitividad, eso es armar un grupo súper bueno, y que a la larga, en ese tipo de partidos, tomar otras iniciativas, y se junta un poco lo mental, lo futbolístico, lo físico, y al final terminas perdiendo. ¿Qué crees que haya pasado después de esa generación? ¿Que no han podido ir al Mundial de nuevo? ¿Que no han podido hacer lo que hicieron? Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Primero, creo que hoy día la generación de herada, el tema físico, antes Vidal, Alexis, Bravo, Medel y todo eso, tenían la juventud como para poder meterse de lleno en lo que son compromisos, objetivos y metas. Hoy día, si bien es cierto, esa parte física a lo mejor no es alta, pero ellos siguen compitiendo. Yo creo que la parte mental para ellos es fuertísima, ellos quieren seguir siendo ganadores y todo eso. Lo que pasa es que hoy a lo mejor no les alcanza, como para, claro, no les alcanza para poder complementar lo que tienen de espíritu, para poder clasificar a los Mundiales. De hecho, tenemos un gran plantilla, pero lamentablemente no nos alcanza. Creo que también el tema de la renovación de jugadores tampoco ha sido muy óptimo. Y muchas veces se quiere dar por, no, ya tenemos que cambiarlo porque ya están viejos, tenemos que cambiarlo porque ya... Cambian a todos. Y no es así. Yo creo que el recambio se tiene que dar de forma natural. Se tiene que dar de forma que de alguna manera, no que salga Vidal y entre otros. Pero no, el que viene tiene que tener la misma mentalidad, tiene que saber jugar, tiene que ganarle el puesto. Claro, o sea, no es así de vamos a cambiar por cambiar. No, el tema aquí es un recambio que se dé de forma natural y creo que Chile hoy día no lo ha tenido. Si bien es cierto que hay algunos jugadores que están intentando llevarlos a eso, pero hoy día, bueno, tenemos un entrenador, otro entrenador, Berizo, que conoce a los chicos. Estuvo con Bielsa, en la época de Bielsa era su ayudante. Entonces yo creo que hay mucha fe, hay mucha esperanza de recuperar esa competitividad que tenía Chile en el 2015 cuando ganamos la Copa América, en el 2016 cuando ganamos la Copa Centenario acá en Estados Unidos. Los que le metieron siete gores a México, por cierto. Bueno, sí. Le dimos una lección de fútbol. Pero son, bueno, yo digo, yo creo que hay circunstancias, yo creo que son accidentes que pasan en el fútbol. Oye, ¿no te ha dado alguna cosquilla o algo por regresar, intentar hacer algo con el fútbol ya de una manera directiva? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te han ofrecido? Sí. ¿Y? Sí, pero no, yo creo que todavía no, no sé, no ha llegado el momento. Ok. No ha llegado el momento. Creo que me siento muy cómodo acá en Univisión. Creo que este en mi casa me ha tratado maravillosamente bien. Creo que hago lo que me gusta. Puedo estar cerca del fútbol, si bien es cierto, haciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Pero en su momento yo soy técnico, o sea, puedo ejercer de director técnico. Y el tema de directivo, puedo ejercer también de director deportivo. Ok. O sea, he tenido ofertas, pero no he concretado nada. Chile, Argentina. ¿México? México, sí. ¿En serio? No se puede saber quién. ¿Quién? ¿Quién más? Ajá, en serio. Pero bueno, pero en circunstancias que de alguna manera yo si me preguntas, o sea, no iría, o sea, si yo tengo que hacer algo en mi vida, aparte de lo que estoy haciendo, o sea, me gustaría hacer algo por equipos que conozco, por equipos que quiero, por equipos que me puedo desarrollar. O sea, si yo voy a México, me encantaría ir a la América, o sea, no, o sea, si me llaman de Pachuca, sí, lo pensaría, si me llaman de, pero me encantaría hacer algo en América. Sería increíble, sería increíble eso. Y ahora viene el Mundial, viene México, no se tienen tantas esperanzas, tantos buenos deseos, siempre hay buenos deseos, pero expectativas, ¿no? Sí. Este equipo, ¿lo ves como para ese quinto partido? La verdad. Las expectativas van de acuerdo con lo que tú vas desarrollando, ¿no?, anteriormente con estos partidos y todo eso. Creo que las expectativas, desde el punto de vista futbolístico, a lo mejor no son muy altas, pero considero que en un Mundial son tres partidos, tres partidos de la zona inicial, tres. Sí. O sea, no es un campeonato de un año, no es un campeonato de seis meses, son tres partidos. Si tú tienes la capacidad, la disciplina, para que estos tres partidos, oye, son, ¿cuántos minutos son? Puedas desarrollar ahí en la cancha. Doscientos setenta minutos. Esa hambre que llevas para jugar, para jugar bien, o sea, lo puedes cambiar. Claro. Si al final es eso, cuando nosotros llegamos al Mundial de Francia, o sea, había pocas expectativas, por el hecho de que las expectativas tenían que ver más que nada con el hambre que teníamos nosotros. Le estuvimos a punto de ganar a Italia, que nos robaron con un penal en los últimos minutos, le teníamos el partido ganado a Austria, íbamos ganando 1-0 en el minuto 94, nos empatan, y contra Camerún íbamos ganando 1-0 y nos empatan también en el último. Con tres empates pasaron. Con tres empates pasamos a segunda fase y nos toca el Brasil de Ronaldo, de Roberto Carlos y todos los... Pero, o sea, imagínate, o sea, si tú te pones a pensar, sí, México es indudable de que a lo mejor no ha mostrado o no ha entusiasmado a la gente, pero yo confío en que en el Mundial se destapan como ocurrió en el Mundial pasado, llegaron al primer partido... Con Alemania. Con Alemania, le ganas a Alemania y después pierdes con Suecia. O sea, ¿te das cuenta lo que es un Mundial? Claro. O sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo, conociendo al Tata, yo creo que va a querer hacer lo mejor, los jugadores van a llegar motivados, hay algunos que a lo mejor están lesionados, pero tiene que encontrar el equipo para poder desarrollar el mejor fútbol en el Mundial. Entonces, tu gran experiencia, ¿el técnico se tiene que adaptar a los jugadores o los jugadores al técnico? Las dos, las dos. ¿No hay un porcentaje mayor? No, no tienes un... No hay una... En el fútbol no hay una razón de ser. Ok. O sea, ni el jugador es más importante que el entrenador, ni el entrenador es más importante que el jugador. Ok. Creo que es un equilibrio. Porque si tú, tú como técnico, puedes desarrollar mejor mi fútbol, siendo que es mi fútbol diferente a tu mentalidad o a tu filosofía, si tú puedes desarrollar mejor mi fútbol, yo creo que ese técnico siempre va a ser bien recibido. Ok. Si el jugador de fútbol se adapta a lo que quiere el técnico, está perfecto también, porque yo venía, por ejemplo, del Sevilla, con un sistema de juego muy distinto cuando me compra el Real Madrid. Ajá. Y yo me adapté a lo que quería el técnico para mí. Claro. Después, se dio cuenta que yo tenía una virtud, que era el cabezazo. Y él se adaptó a mi juego. Ok. O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sistema en donde tú digas, yo tengo que ponerme al servicio del equipo, como el entrenador tiene que ponerse al servicio el jugador. Interesante. Al final... Y de los dos tiene que haber parte. Por supuesto. Tiene que haber disposición. Bueno, hay entrenadores que son más cerrados que otros y quieren cambiarte siempre. Y jugadores también. Y jugadores que al final digo, oye, yo me siento más cómodo acá, yo me siento más cómodo aquí, creo que aquí puedo desarrollar mejor mi juego. Claro. Yo creo que hay que buscar el equilibrio como para poder desarrollar mejor tu fútbol. Todo esto va a salir ya en el momento en el que estemos en Catar. ¿Chicharito debió de ir a Catar? Yo creo que desde el punto de vista de hoy día, los delanteros que tiene México, teniendo en cuenta de que a lo mejor Funemori no está bien. Jiménez. Santi Jiménez. No, Raúl, Raúl. O sea, Raúl Jiménez tampoco está, pero Santi Jiménez está jugando bien, pero a pesar de joven. Creo que un tipo de la experiencia, Chicharito, le puede haber venido bien. Ok. Aparte del momento que está viviendo en Los Ángeles. Totalmente. Creo que podría haber venido. Ahora, para mí el mejor de todos hoy es Henry Martin. Ok. Yo creo que si Henry sigue en esta línea. Sin quitarte, más bien quitándote la playera. Es que me quito la playera porque a mí me encanta Santi Jiménez. Ok. Para mí Santi Jiménez va a ser el próximo delantero de la selección mexicana. Ok. Para mí Santi Jiménez es el delantero del futuro. Muy bien. Y aparte, lo mejor que le puede pasar a Santi Jiménez es ya llegar a Europa joven y poder progresar, desarrollar mejor su juego. Yo creo que para mí es el delantero del futuro. Pues ojalá, ojalá. Y por último, ¿cuál es tu pronóstico para el campeón de este mundial? Yo creo que haces, a ver, cuatro mundiales. Ajá. Que es campeón de Europa. Ajá. Creo que toca Sudamérica, toca América y creo que Brasil o Argentina va a ser campeón. Brasil o Argentina. Yo me voy con Argentina, amigo. Muy bien. Así que esperemos que tenga una muy buena participación México. Ojalá. Ver a Messi campeón por fin. Sería algo histórico. Bueno, vamos a trabajar juntos, ¿no? Sí, ahí estaremos. Ahí estaremos. ¿Dónde te podemos seguir o en dónde podemos verte más? Bambam nuevo oficial. Ok. En Twitter. En Instagram, en Twitter también, sí. Bambam nuevo oficial. ¿Cuál estás más activo? Los dos estoy totalmente activo. Ahí está. Pues sí, si ustedes son activos a las dos, síganlo. Les agradezco muchísimo por escuchar este podcast. Recuerden que estamos saliendo todos los días. Primero el audio y luego el video. Así que cuídense mucho. Les agradezco. Y esto fue su podcast Muy Fuera de Lugar. Hasta luego.